Hola a todos y hoy voy a enseñarles cómo identificar patrónes, pronunciación de patrónes, con fotografías. Hoy les voy a enseñar cómo identificar patrónes de acuerdo a las imágenes que hemos discutido en clase. Hay algunos patrónes que son muy comunes. Hay algunos patrónes que son comunes en las palabras. Vamos a analizar el punto número uno. Read everything you can get your hands on. Aquí en este título tenemos varios patrones. Tenemos el patrón, la combinación de combination. Read. Tenemos, vamos a buscar primero los patrones que son obvios. Después vamos a volver a repasar el texto y vamos a buscar aquellos que no son tan obvios. Seguimos aquí. Hands. Vamos aquí en este. Hands. Aquí tenemos un, 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 un patrón. Aquí hay otro. Entonces ahora vamos a identificarlos. Cuál es, cuál es cuál. En el primero. Read. Read. In the first one, en el primero, which is read. Aquí tenemos read. Let me find a text box. Here. Tenemos el patrón green. Right. Ese es el patrón que tenemos aquí. Read. Aunque en el pasado lo pronunciamos también red. Como el color rojo. Red. Ya. Red. Esa es la pronunciación del verbo read en pasado. Yo leí ayer. I read yesterday. Yesterday. Aquí tenemos can, que el patrón sería si lo escribimos o algo que nos recuerde la pronunciación. Black. Pueden colocar black o pueden colocar cat. Can get your hands on. Aquí tenemos otro cat. Estamos con los patrones obvios, ¿no? Son más fáciles. Aquí está la o. Entonces sería un patrón. Un. 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 Right. Read everything you can. Get your hands on. Aquí hay otro consejo de pronunciación. Cuando tenemos, cuando we have the word get y viene el pronombre you o en este caso your, La pronunciación de la T cambia como si fuese una H Get your Y se pronunciaría de esta manera Get Sure Get your Get your Like and know Get your Yes Like and know Get your Get your hands on Ya, patrones obvios Vamos a encontrar los patrones obvios aquí en esta palabra Aquí tenemos la A Classic Me suena a classic, pronunciamos la palabra classic El patron sería cat Lo ponemos acá arriba Cat And Aquí está el patron Let's underline this Voy a subrayarlo Aquí tenemos classic No tenemos la necesidad de encontrarlos en todas las palabras Pero al menos aquellas más obvias Aquí tenemos el patrón URE URE Literature Literature Entonces el patrón o la imagen que representa más bien la imagen que representa este patrón Sería entonces Pur Purple Ya Si nos vamos a la imagen purple Vamos a encontrar el patrón URE Nature Pasture Mixture Etcétera Aquí hay patrones Pero no son tan obvios Vamos a buscar los obvios primero Aquí hay patrones Here I have the word E-mail Aquí está el patrón A-I The pronunciation of that is Let me put this over here Like closer The pronunciation of that would be Gray Gray I know, muchos de ustedes dicen, oh, ¿quién no sabe pronunciar? E-mail, ¿ya? Como una palabra común. Pero si se encuentran con una palabra nail or slay or slate. For example, no sabemos cómo se pronuncia si no conocemos los patrones. A veces decimos slay, slate, etc. Pero con los patrones podemos tener al menos una idea para reconocer la pronunciación de las palabras que no son tan conocidas. Por ejemplo, aquí tenemos otro patrón obvio. Estamos tratando de encontrar los patrones más obvios. Aquí sería el doble E, la doble E, el patrón sería green, feed, sería green. Aquí está otro patrón obvio, cereal. Aquí está la E y la A. C, cereal. Aquí hay otro, ¿ya? La O que se pronunciaría como aquí en olive. Cereal boxes. Continuamos, if it's in English. Aquí tenemos un E A, un patrón read it. Aquí tenemos la Y al final de las palabras. Según el patrón, la Y al final de las palabras sería el patrón. Obviamente esa palabra es muy fácil de pronunciar, la conocemos también, pero es muy bueno identificar el patrón Y. Sería entonces una palabra tie, tiger, 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 tiger. Like in the word sky, like in the word fry, ¿ya? Fry, try. Si no conocemos el verbo tratar, freír, etc. Muchas veces lo pronunciamos mal, tree or free, por ejemplo. Pero si conocemos que ya la Y al final se pronuncia I inmediatamente en nuestro cerebro. Dice, ok, I think it's I. Sky, fry, try. This content, aquí tenemos una O, ¿ya? Tenemos una O. Aquí tenemos una O. Let me underline it, which is, all if, all if, sería content, will be for. Aquí vemos la O, full, full of, full of, full of, do, 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 juicy. La U se pronuncia como U, la U, juicy. Entonces aquí vamos con el patrón EW, que es obvio. Patrón EW. Este patrón sería moon. El patrón sería moon. En palabras como blue, en palabras como new or new. Blue or new. Pueden pronunciarse de las dos maneras. Ya, por ejemplo, la palabra crew. De ahí sale la pronunciación de la palabra crew o grupo o tripulación. Seguimos con. Y una palabra, entonces, la imagen que la representa sería moon. Moon. Vocabulary as well as a fair. Muy bien, aquí tenemos la A, I, fair. Creo que la combinación A, I, generalmente va a ser grey. Pero cuando está acompañada de la A, la I, y viene la R. La R acorta la pronunciación. Entonces, en vez de decir air, air, se debe pronunciar entonces como si fuese el color rojo. O la I en el color rojo sería air. Ya, esto siempre pasa cuando tenemos la consonante R. Las vocales se acortan. Air. Always. Fair. Aquí tenemos otro patrón, que es bastante notorio. Sería el patrón, M, O, U, N, T. A, A, mount. Amount. Amount. La clase expliqué que todo el patrón mount debe estar junto, ya. No debe estar separado. Por ejemplo, mount. Todo ese patrón, aquí ustedes dirán, pero profe, ahí está la O y la U. Ya, O y la U. Pero no vemos solamente la O y la U. Vemos la M, la N y la T. Entonces sería mount. Y la imagen que la representa sería cow. A, U, mount. Amount. Amount. You all. Miren esta palabra. Aquí hay dos patrones. A veces en las palabras vamos a encontrar dos patrones. Aquí está el patrón de la A y la L. Y está el patrón de la E, A y la D. E, A y la D. Entonces, eso se pronunciaría el patrón. A, L representaría la imagen orange. Si vamos a los patrones que dicen en la parte de patrones, la A y la L representan a la imagen orange. Por ende, se pronuncia O. La E, A y la D. E, A y la D representan el patrón rojo, la imagen roja. Ya, se pronunciaría como si fuese una E. All, ready. Know. Know. Esto sería O, U. Representaría el patrón entonces de la palabra rose. Ya, sería entonces rose. Y sé que algunos dicen, eche, pero a veces me confunde la AU, la K y la AU. Hay palabras que básicamente tenemos que saber identificarlas, ya. Por ejemplo, si vemos no, bueno, ya sé que no, no pertenece a la palabra, a la imagen kau, sino que representa a la, a la pronunciación O. La mayor cantidad de palabras, la mayor cantidad de palabras, la mayor cantidad de palabras al final que tengan la O y la W, por lo general se van a pronunciar O. Con excepción de la palabra cow, ya, cow, cow, y la palabra now, right now. This helps you improve quickly as expo, y vamos a ver, miren esta palabra de aquí. El patrón expo, expo, y aquí aparece ure. Vemos el patrón ure aquí. Entonces sería el patrón ure, lo expliqué en una palabra, creo que hay una palabra anterior a esta. en donde, pues, el patrón ure se ilustra con la imagen er, er, por ejemplo, aquí está literature, sería literature, exposure, ya, exposure, literature, exposure. Entonces la imagen que representa el patrón ure, la imagen que representa el patrón ure, sería, patrón ure, está representado por la imagen purple, purple shirt, er, er. Aquí vemos otra palabra, siempre cuando veamos el patrón ure, tenemos que avanzar un poquito más, que está cerca de la e, que está cerca de la vocala, ya. Por ejemplo, aquí tenemos ure, en la palabra learn, muchos saben pronunciar la palabra learn, otros no. Entonces, we have to be patient with those students who don't know how to pronounce these words, because we are in the fundamental level, which is the basic one. Entonces tenemos que ver qué está, la e y la a, ok, vemos la e y la e, decimos, ok, esta palabra se pronuncia i, green tea, i, como lo vemos en la palabra cereal, pero, vemos la r inmediatamente. Ok, esta r, voy a verificarlo para ver si lo encuentro en otra imagen. Y en efecto lo vamos a encontrar en la imagen, per, purple, e, a, r, el patrón e, a, r, er, per, er, learn. Lo encontramos en la palabra, por ejemplo, earth, tierra, en la palabra, en el verbo earn, ganar, ya. Early, en la palabra temprano. Earth, earn, early. Continuamos con, learn, vocabulary gives you, ya el new no lo voy a poner, examples in context, ya, context, vemos aquí, eh, la palabra, aquí vamos a analizar esta, aquí vemos la o, y si vamos a la palabra content, es la misma, eh, el mismo patrón. Entonces aquí el patrón sería, ah, como ah en Panamá, la pronunciación sería entonces, de la o en este caso, sería la imagen, ah, olive, ya. Entonces se pronunciaría context, therefore, y aquí vemos e, i, e, i, cuál sería, qué patrón representaría la e, i en este caso. No, a verlo, ese patrón lo encontramos en la palabra o en la imagen, green, t, i, i, y se pronunciaría reinforcing, 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 those, sería green, la e y la i en este caso representaría la imagen green, right, green. I'm going to put it down here, I'm going to put it down here, that would be green, those, those, o, más consonante, más e, este es un patrón, aquí bastante obvio, o, más consonante, más e, representaría la pronunciación de la imagen, rose, o, 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 más consonante, más e, representaría la imagen, rose, words, in your, entonces aquí, o, r, o, r, o, r, cuando damos la o, r en la palabra word, inmediatamente decimos, ok, esto es una palabra purple, el patrón o, r, es una palabra purple. purple, purple, cuando lo vemos aquí, ya, excepción de la palabra more, more, que es more, ahí se pronuncia o como en orange, in your mind, aquí está la i, n, d, el patrón i, n, d, excuse me, patrón i, n, d, que está en la palabra, en la imagen tiger, si ustedes van a la imagen tiger, van a ver, i, n, d, eso, ese patrón i, n, d, está representado por, i, n, d, lo representa la imagen de la, de un tigre, tiger, so, todas esas palabras en i, n, d, se representan a la pronunciación i, n, t, i, so, in your, ya no pueden, ya no van a decir mint, in your mint, sería entonces, in your mind, mint, aquí vemos el patrón o, que es olive on the, aquí también, other hand, learning new words, learning new words, and expressions, is essential to, aquí vemos u, y el patrón u, y en este caso, como decía i, como en silver, building your vocabulary arsenal, particularly in a language, like, like, i, consonante e, like, la palabra i, consonante e, 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 representa el patrón tiger, i, consonante e, tiger, en estos patrones, cuando son combinaciones así, de, a, por ejemplo, a más consonante e, i, más consonante e, u, más consonante e, estos patrones hay que saberlos identificar en la oración, son un poquito más, más difíciles de, de encontrar, ya, pero, con la práctica se logra, ¿Cuál es la práctica? Usted agarra un texto, en su tiempo libre, in your, at your, at your job, hice un texto corto como este, o puede ser, eh, 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 una sticky note que coloque en su computadora y empieza a hacer su, su identificación de patrones, las primeras veces no van a ser perfectos, pero con la práctica se puede lograr mucho, con la práctica, el primer, quizás la primera identificación va a ser, oh my gosh, no, no sé nada, no entiendo nada, pero a medida que se va estudiando los patrones y se van identificando los patrones en textos cortos, se puede lograr mucho, eh, with soul, aquí hay un patrón, oh, al final de las palabras, se pronuncia el día, por ejemplo, esto creo que se lo expliqué, go, soul, y sería el patrón, rose, la palabra rose, oh, go, soul, worse, however, don't just read and move on, next, you've got, you've got to, aquí tenemos la A, you've got to, este tú sí se pronuncia U, right, to, 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 muchas veces lo acortamos, right, vamos a, let's see how much time I have here, I think this is a good practice if we want to improve your pronunciation, identifying patterns, then read the text, una vez que identificamos los patrones, lo leemos palabra por palabra, haciendo énfasis en aquel patrón que hemos identificado, por ejemplo, read everything you can get your hands on, siempre marcando las palabras como son, right, classic literature, paperbacks, newspapers, websites, emails, feed, cereal boxes, etc., ¿ya? podemos aprender inglés incluso leyendo los, los anuncios en, 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 like, en the cereal boxes, or, like, on our phones, etc., so put your phone in English, mantenga su teléfono en inglés, pónganlo en inglés, de allí van a mejorar mucho en, en reconocer vocabulario nuevo. vamos con este, 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 párrafo de aquí, actively take note of new vocabulary, esta es otra estrategia, actively take note, vamos a identificar, miren el patrón que está aquí, aquí hay un patrón, aquí hay otro patrón, ¿cuál patrón será? entonces, lo vemos que está la A, después de la A viene una consonante y viene E, inmediatamente voy a poner A, viene más una C, que es la consonante, y luego la vocal E, ¿cuál patrón será? me voy a las palabras, a donde están las imágenes, y la imagen que va a representar este patrón sería gray, entonces esta palabra que se pronunciaría gray, sería take, ahora viene otro patrón aquí, o más consonante, más la E, voy en la tabla de patrones en las imágenes, eso debe estar allí, sería O, rose, el patrón que representaría sería entonces, rose, O, note of new vocabulary, esta podemos pronunciarla new or new, continuamos, this tip is a classic one for a good reason, it is a green tea, E, reason, it works, O, R, patrón O, R, muy común, O, R, mucho lo pronuncian work, no es correcto, right, it's not correct, aunque si usted quiere comunicarse, lo van a entender obviamente, pero si quiere mejorar su pronunciación, then, the pronunciation de este patrón sería entonces, en la palabra work, sería O, R el patrón, y está representado por la imagen purple, sería entonces, O, R, work, when learning, we often, or we often, right, we are, aquí está la O, olive, vamos a subrayarla, otro patrón aquí, aquí está el patrón fácil de la última vocal, que sería oil, enjoy a new word or phrase, miren la palabra phrase, aquí está, de una vez identifico la A, después de la A viene que A, una consonante, y luego la E, ahí está el patrón marcado, muchos sabemos pronunciar esta palabra, muchos no, entonces los patrones se crean para ayudar a aquellos estudiantes que deseen mejorar la pronunciación, mediante el reconocimiento de patrones, entonces el patrón sería que A más consonante más E, que patrón, me voy a la tablita, que patrón sería, entonces sería el patrón grain, sería phrase so much, much, aquí está la U, que sería muster, U, so much, for forgetting, it seems, aquí vemos otro patrón que es green, aquí está la A, que sería olive, impossible, miren aquí, voy a subrayarles esto aquí, U, U, y U, esto no se puede pronunciar, U, put, trus, tus, no, incorrect, esta sería la U, se estaría representando por el patrón, podemos colocar muster si desean, identificarlo muster, muster, o si lo quieren representar por una palabra más corta y más fácil, sería cup, se pronunciaría como si fuese una O, but, trust us, but, trust us, but, trust us, but, trust us, right, la O se pronunciaría a not everything sticks the first time, aquí tenemos la I y la R, ya lo hemos visto, el patrón sería purple, er time, I más consonante más E, I más consonante más E, I más consonante más E, I más, sorry, I, first time, aquí también tenemos otro patrón, right, I, G, H, T, lo estaríamos representando también por la misma imagen, I, to fight this, get into the habit of carrying around, aquí hay otro, O, U, N, D, around, cuando veamos este, O, U, N, D, estaría representado por, O, U, N, D, por la imagen, cow, y esto va a ser siempre cierto, por ejemplo, la palabra found, 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 out, aquí tenemos, er, no sería funky, se pronunciaría, guau, como, de qué manera, la U en este caso, sería funky, sería entonces una cup o una monstera, la palabra monstera, avanzamos para no hacer el video tan largo, of using a tool, este es fácil, U, like tiger ever note, aquí estamos, como la note de acá, que es rose, whenever you hear, whenever you hear, aquí sería I, aquí sería I, no her, here, excepción, esta palabra, or read a new word or expression, write it down in context, aquí tenemos la O, aquí tenemos la O, U, que se pronunciaría cow, y aquí tenemos la I, la consonante, y la E, que sería una palabra, y consonante E, I, tiger, son palabras obvias, pero hay palabras que no hemos visto, quizás no conocemos, pero si conocemos el patrón, entonces nos ayudará a producir la pronunciación, that is in a sentence, that with its meaning noted, aquí vemos O, noted, this saves, y aquí vemos la palabra, mucho pronuncian sabes, algunos no la pronuncian, sería A más consonante, más E, A más consonante más E la vamos a pronunciar, el patrón o la imagen grave, el patrón se pronuncia A, sería saves you time as you won't return, U-R, el patrón U-R sería purple, return, return, er, return to that word and ask yourself what did that word, or expression mean again, right, alright, I hope this video helps you people to identify the patterns, please practice, practice the patterns, practiquen los patrones de manera activa, que es practicar de manera activa, es simplemente tomar o imprimir el texto, la tablita de las 15 vocales con las imágenes, tenerlo a su lado, imprimir un texto corto como esto, no tiene que ser algo tan largo o algo, retazos como estos párrafos, y empiece a identificar los patrones, la primera vez quizás no salga tan bien, pero a medida que se practica, vamos a mejorar, right, alright people, thank you so much for watching this video, and I hope to see you once again, take care.